¿Qué principio es ese según el cual Johanna tiene más derecho a opinar sobre el futuro del salvador que los salvadoreños sobre su presidencia? Un problema que no lo haga usted. No, no, eso, doctor. Simplemente es lo que criticamos de nuestros países de que se vulnere justamente la constitución para poderse mantener en el poder. Eso es mito. ¿Quién dice que debe ser cinco años? ¿Quién resolvió eso? En sentido común, debería ser cinco años y no más. Pero si el tipo es muy bueno, relíjalo. Relíjalo cuantas veces quieran. ¿Por qué? No, porque hay una regla que dice que no se puede. A ver, ¿tú no estás de acuerdo con que Trump hubiera durado 10 o 15 años en el poder? No, desde luego que sí, que la gente, pero el problema es que haya elecciones. ¿Por qué? Es que haya elecciones reales. ¿Cómo ven las elecciones de lo que te dan ahora? Sí, yo sé, pero el temor que puede tener la gente con eso, por ejemplo, es lo que quería hacer Celaya en Honduras. Que era el mismo caso, pero un caso que es a la izquierda. Lo que yo hablé, o lo que dije, o lo que traté de hacer, yo no creo que lo hayan logrado. Es que las sociedades escogen modelos distintos. No, yo entiendo. Si el tipo lo hace bien, que se pase toda la vida ahí. ¿Para qué decirme que soy un députa? No. Yo lo que soy una persona que, digamos, que más o menos como uno ha leído algo de historia, esa rochera democrática tiene 40, 50 años solamente. Antes no era así. Alemania. Ahora, Alemania empezó a las elecciones, chicos, en 1921 con la República de Fayma de los 19, 20. Producto de la guerra que destrozó Alemania, la Primera Guerra, o la destrozaron obligándola a los llamados tratados de Versailles que la humillaron y le empainaron y le pusieron a Hitler. Y Hitler inventó otra vaina que era un rey, un rey, no, como se llaman un imperio, que duraría mil años. Y duró cinco años. Pero cada sociedad debería poder establecer, pero no, las reglas internacionales son reflejo de los grupos internacionales de dominio internacional. Entonces han inventado que la vaina tiene que ser para El Salvador lo mismo que para Nicaragua. ¿Y por qué eso no vale para Nicaragua? ¿Por qué no hay que sacar ese bandido de ahí de una buena vez? No, porque el respeto, ahí vienen otros mitos, la autodeterminación, el sagrado derecho de las naciones a darse de un propio gobierno. Sí, entonces hay derecho a que siga el bolsa este allí, el nicaragüense de por vida y Bukele no, que es lo opuesto en costumbres, en propuestas, en hábitos de gobierno, en maneras de resolver los conflictos. Ustedes no ven que hay toda una gran hipocresía que son las llamadas instituciones democráticas y esas instituciones internacionales, ese es el nombre codificado de toda esta estafa. La CDIH, no sé qué vaina y qué te van traduciendo la gente que es. Bueno, esa es una comisión de derechos humanos que toleró a Chávez durante 21 años con Maduro, la misma. Entonces no, que van a ser enjuiciados, ¿y? Mentira todo, son estafas. Pues por eso. Bueno, estaba de verdad que revisando la prensa y yo no sé, probablemente yo esté loco o me tienen loco o soy loco, loca no, loco por si acaso. Pero yo no entiendo esa declaración de Nicolás diciendo que redujo el 50% de la pobreza en los hogares venezolanos. Oye, ¿dónde? O sea, ¿dónde estaba yo que no vi eso? Y entonces, uno más uno son dos, dos más dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho, dieciséis. Entonces, ¿por qué la gente se va de Venezuela? ¿Por qué la inmigración está como está? ¿Por qué la desesperación, la frialdad de la gente ante las cosas? ¿Por qué la gente? O sea, ahora, ¿qué llama él pobreza? Yo pregunto, ese 50% que dice él que todavía es pobre, pero el que dice que no es pobre, el otro 50%, ¿cuántos comen en Venezuela tres veces al día y tienen una merienda? ¿Cuántos comen suficientes proteínas semanales, no carbohidratos, no pasta, no? Bueno, yo voy a hacer una pregunta más simple. ¿Puede usted hacer una compra o darle alimento a una familia con una bolsa de esa de miseria del club? Pregunto yo, a la semana por lo menos. O sea, lo que uno ve en las escuelas, en la gente, cómo ha perdido la gente masa muscular y no por hacer ejercicio, es porque, señores, hambre, hambre, hambre hereje. Lo que pasa es que los comunistas nunca dejan revisar los números, es decir, ellos son los que hacen los números, ellos mismos se hacen auditoría y ellos, por supuesto, manejan sus realidades. las escuelas. No. 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 No.